y sobre todas las cosas y tú sabes que tú me debes ir al programa cuando después que tú ganes que tú vas a ganar hermana mira orgulloso de ti orgulloso de ti lo que estoy viendo es que te pasaste la raya en gran ojado estaba yo ahora viendo el vídeo tuyo dice que lo pusieron más bonito el vídeo tuyo ahora limpiaron la imagen y todo mira mira elisabeth los vídeos se ven mejor que nosotros vemos programas los domingos y nosotros lo vemos a través del sistema de cable sin sistema de cables pero ahora pero ahora mirando los vídeos se ven mucho pero mucho mejor el domingo es el último verdad que sí si yo lo permite vamos a ver si salimos triunfadores nuevamente de ahí yo creo que con la mano de dios creo que sí vas a ganar vas a ganar yo voy a ponerme todo porque yo vengo con un performance y vengo con un concierto en el teatro nacional y vengo con algunas cosas que quiero hacer bien ámbara mira mira tú montariza decirlo eso claro ah bueno está bien yo quiero hacerte una pregunta las canciones son ustedes mismas que la eligen no ok bueno ojalá que ojalá que te ayude con una buena canción porque esa del domingo matate que pasa pero tú te quedas yo apago la televisión si tú te vayas yo apago el televisor mira oye tú eres la que tiene más view del programa el domingo tú eres la que tiene más view del grupo completo ¿tú sabías eso? en todos los programas tú eres la que más view que es gracias ay ya yo lo que quiero ya salir de esto y que sea lo que el papá Dios quiere y que sea lo que él diga ya yo no quiero participar jamás en un concurso porque mira no no es que ya usted usted ha cumplido un ciclo ya ya usted lo que tiene que ir para el estrellato allá que te queremos ver ya exactamente oye oye sin duda no coja presión que lo que tiene presión son los que están detrás de ti son los que tienen presión no coja presión que tú estás arriba yo creo que tú y tu hermano pueden hacer un dueto tipo Monchi y Alessandra y hace una gira mundial que ustedes están para eso ustedes están para eso cada quien cada quien en su género y cada quien dándose su espacio y progresando juntos nos quiero mucho y hablamos luego que te lleguen a un lugar aquí si cuídate mucho un abrazo gracias gracias por tomarme la llamada y por la referencia la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com